La luz, bueno, sí, la luz está en este muchacho, mirálo, sentado ahí, que está pensando en el futuro, seguramente, en la carrera, en todas las materias que va a estudiar, es que seguro que está pensando en todo eso. Qué contento que están los chicos, por favor. Hay una arrodillada ahí, ¿no? Bueno. ¿Qué? Sí. Pero para la foto. Quedó ahí. Ah, pues yo no dije. Bueno, buen día, buena mañana. Buen día, buen día para todos. Seis y trece minutos. Bueno, arrancamos. Arrancamos, sí, tal, vamos. No hablemos más porque, viste, si no... Sí, falta el cartelito negro que viene prometiendo para todos. Ah, es verdad. Mañana lo tenemos, chicos. Sí, mañana, ya sé. Bueno, saben que ahí tenemos que ir a catorce. Le mientas a Franco. Bueno. Extraña el cartelito, Franco. Qué lindo, extraño la playa, ¿no? Igual todos los fines de semana. Me encanta. Franco se escapa, los fines de semana va y viene. Bueno, hace poquito estabas ahí. ¿Cómo está el mar, eh? Bueno, de forma a ti nos contás cómo viene el pronóstico para la costa. ¿Cómo no? Está movido, realmente. ¿Cómo no? Preparando los buzos. Bueno. Bueno, acá estamos. Buen día. Qué linda que estás. Buen día. Es celeste. Y aparte, sí. Ves que es muy parecido al celeste. Y aparte, tu blusa. Sí. De acuerdo con los zapatos. Claro, está todo combinado. Impecable, ¿cómo siempre? Enorme esfuerzo de producción. ¿Vale a grabar con María Belén con el amarillo? Me parece que no, porque no dice nada. No grabo con el amarillo. María Belén, ¿tenemos amarillo? No. No, no te pones. Ah, claro. Ay, me rompió el ojido. Bueno. Escobar, Salate y Campana, 23 grados, igual que Tigre, 22 en Pilar, igual que José C. Paz, 23 en Vicente López, Olivo, San Isidro, Casuso, Becker, Martínez y San Fernando. A ver, hoy llueve. De a ratos, más a la noche, pero durante el día puede haber tormentas. Durante el día algún chaparroncito. ¿Sale el sol hoy? Sí, también. ¿Lo vamos a ver? Ah. 32 de máxima. ¿Humedad? Altísima. Elevada sensación térmica. Un día de humedad vamos a tener, porque mañana ya la rasta. Día muy tropical. Exacto. Ok. Uno por lo menos. Luján Mercedes, 21. Moroni Gerard Rodríguez, 22. Y Tusecoca Estelar, Merlo Morona Edo, Padua, 22. San Miguel del Palomar, Ramos Mejía, Caseros y San Martín. 22 grados. Y por ahora, cielo parcialmente nublado. Y volvamos al sur. Sí. San Vicente, Lobo Cañuelas. El cielo está parcialmente nublado con 21 grados. Esaiza Pegasini, Trisaz Suárez, Cali, Montegrandi. ¿Por qué no? El Jaüel y La Unión. 22 grados. Quilmes, Berazategui, Florencio, Valera, Avellaneda, Ranera, Alberizo, Ensenada y Puntalara también. Tienen 22. Mientras que, ah, drogue, ¿eh? Bursaco. Guernica, Cleo, Mármolo, Yanny Clay, ponle 22 grados. Y cielo parcialmente nublado. ¿Cómo es tu? Lomas de Zamora, Remedios de Escalada, Banfield. Ah, muy bien. Lavallol, Turdera, Luis Guillón. La media dormida, María Belén. Y Lanús, con 23 grados y cielo parcialmente nublado. La recorrida termina en La Plata con 21 grados y cielo parcialmente nublado. Sí, entonces... La máxima para hoy. 32 grados. 32. La mayor chance de tormentas a la noche, pero durante el día puede haber. Sí, lluvia. Entonces, si por la duda querés llevar de un paragua, llévate. Muy bien, entonces, pesadito a prepararse para un día de esos que decís... Cambiando. Uy, qué humedad. Uy, qué... Bueno. Ay, esto no tiene humedad. Mira, ellos no tienen humedad, no tienen problema de nada. Están chochos y felices. Están tomando mate. Ah, no. Están tomando alguna otra cosita. Bueno, muy bien. Con esta imagen de ellos, felices los adolescentes. Qué brancio. En las grutas. Qué brancio. Buen día, buen día. Dos minutos pasan de las 7 de la mañana. ¿Cómo están? Buena mañana. Buena mañana para todos. Martes 14 de enero. Con esta sorpresa los despertamos. Sí, claro que sí. Y con estas noticias también, Rox. Mirá, ahí tenemos la tapa de tn.com.ar. El gobierno oficializó el aumento para estatales. Quiénes y cómo cobrarán esta suba. Está en la nota de tn. Está publicado en el boletín oficial. Sí. No va a alcanzar a todos los empleados públicos, sino a aquellos que ganan hasta 60 mil pesos por mes. Exactamente. Es el tema principal a esta hora en la página web de Todo Noticias. Martes. Casi, casi que ya se nos fue la primera quincena de enero. Sí, si viene el recambio hoy, algunos dejan las casas. Sí. Por ejemplo, mañana están viajando los que arrancan la segunda. En una temporada que está, dicen los analistas, muy buena. La costa va muy bien. De los últimos años. Muy bien. Muy bien. Sí, exactamente. En la mejor de los últimos 4 o 5 años en la costa atlántica tenemos. Ya que lindo mar, el colosal fajor. Estaba leyendo el pez limón. Sí. Es el nuevo furor de esta temporada. ¿Lo probaste vos? No probé el pez limón, ¿no? Pez limón, parece ser que es el plato gourmet de la temporada. Rico, hay que comer más pescado, comemos poco pescado. Ayer hablábamos del pescado, justamente. Sí, comemos poco. Mira, justo está pescado. Ventura, ¿probó el pez limón? No, lo voy a hacer. Lo agarré en alguna, porque él probó todo, visitó todo. Antes del fin de semana lo hago. Muy bien, muy bien. Lo tentaste. ¿Viste? Ahí estaban pescando. Me gusta el pez. Queremos una foto, Ventura, el lunes de ese momento tuyo, con el delantal haciendo el pez limón. No, no, haciendo no, comiendo. Comiendo, acá. Dicen que es difícil de pescar. Sí, muy difícil. Y no es barato, es un pez. No, es un premium, es un producto premium. Por ahí demoramos un poco más. En humor ha sido ese pescado, ojo. Ah, bueno, ah, bueno. Por favor. Y bueno, se te enganchan de acá como para tener buen humor. Cuando te lo cobran, te exprimen. Bueno, vamos al tiempo mejor. Sí, tal vez.